Muchas gracias Presidenta, efectivamente nuestra Presidenta ha sido muy puntual en cada una de las actividades que vamos a realizar con un objetivo concreto, que se conozca la verdad histórica de los hechos de Nochistlán. El pueblo tiene derecho a saber y sus representantes populares tienen la obligación moral y constitucional de realizar el trabajo de manera muy profesional, neutral, buscando siempre que la verdad se esclarezca. No buscamos chivos expiatorios, buscamos conocer la verdad para que este acontecimiento no quede como uno más de los que han pasado en México y que se quedan sin sanción, que la impunidad se impone. El único compromiso de todos los que estamos aquí es con el pueblo de México. Con ese ánimo estamos realizando nuestro trabajo y estoy convencido de que al final de la tarea que nos ha encomendado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nuestro pueblo estará satisfecho de lo que hagamos y que se sancione a quien se tenga que sancionar porque la impunidad no puede ser, no puede seguir siendo el sello que marque a nuestro país. Muchísimas gracias y esperamos también mucha objetividad de los medios de comunicación porque el pueblo está esperando respuestas concretas sobre estos temas. Muchas gracias.